Pues bien, seguro que muchos de ustedes desconocen parte del patrimonio artístico de la provincia. El Bonillo es una de esas localidades con importantes obras culturales. Entre hoy y mañana, el patrimonio artístico y religioso se analiza en un seminario en el campus de Albacete. Estas jornadas han sido organizadas por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha y reúnen a diversos especialistas y académicos para reflexionar en torno al patrimonio artístico y de la religiosidad social de la localidad del Bonillo a lo largo de la Edad Moderna. Durante el día de hoy se desarrollan en la Facultad de Humanidades de Albacete y mañana se trasladan al Auditorio Municipal del Bonillo. Mañana a las 9 saldrá un autobús desde la punta del parque de la Velardo Sánchez en dirección a este municipio. Se va a hablar de todo lo que es la riqueza patrimonial eclesiástica que hay en el Bonillo, de la historia del siglo, posiblemente del XIV a la fecha, y dar a conocer los recursos que hay y la importancia que ha tenido a lo largo del devenir del tiempo esta riqueza eclesiástica. Entonces, difundirla, darla a conocer, que los jóvenes la conozcan, eso lo que va a ayudar es a valorarla y a mantener en pie parte importantísima de la historia del municipio. Este seminario que tendrá un día aquí en la Facultad y otro día en el Bonillo, mañana, pues entra claramente dentro de nuestra política universitaria de generar un impacto en el territorio. Ahí hemos puesto en marcha a nivel global una serie de medidas que ya están funcionando, que nos han dado muchísima visibilidad, y estas acciones que se centran en cada centro son vitales para complementar esta acción global. Gracias. 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 Gracias.